El uso de PowerSchool y Schoology. La creación de una cuenta de PowerSchool Parent Portal. Primero, ahí está página. Segundo, haga clic en crear cuenta. Tres, haga clic en el botón de crear una cuenta de padre. Ponga su primer nombre, apellido y un correo electrónico que funcione. Cinco, ingrese su nombre de usuario deseado. Si este nombre ha sido tomado, tendrá que elegir un nombre de usuario diferente. Aquí ingrese su nombre, apellido, correo electrónico y su usuario. Ingrese su contraseña deseada. Debe tener cuando menos ocho letras. Símbolos o números en total. Contener por lo menos una letra mayúscula. Contener por lo menos una letra minúscula. Contener por lo menos un símbolo. Especial, por ejemplo, cualquiera de estos funcionan bien. Aquí lo ingresaría. 1. Debajo de conectar estudiantes a la escuela, ingrese el primer nombre y el apellido de su estudiante donde dice nombre de estudiante. 1. Asegúrese de dejar un espacio en medio del primer nombre y el apellido. 2. Ingrese el número de estudiante de su hijo o hija. El número de estudiante puede ser encontrado en múltiples documentos como boletas de calificaciones y experimentes con información del estudiante. Por favor, contacte la escuela de su estudiante si no tiene esta información. 3. Ingrese el primer nombre de su estudiante con minúscula. La inicial de su segundo nombre con minúscula y la inicial de su apellido con minúscula y su cumpleaños. Por ejemplo, un estudiante llamado José A. López con un cumpleaños de 2 de junio de 2002 sería ingresado como JAL-2006-02. Aquí está donde ustedes ingresarían esta información con el nombre de estudiante, el número del estudiante. Aquí ingresarían las letras y la fecha como va, pero con la información de su estudiante. Y aquí escogería cuál es la relación que usted tiene con el estudiante. Puede ser cualquiera de estas, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, y cualquiera de estos de aquí. Muchas opciones. 4. Si usted tiene más niños en GPS, por favor repite los pasos 9 a 12. Ahora clique en Enter. Una vez creada la cuenta, usted tendrá acceso a la pantalla con varias pestañas. También podrá navegar entre sus alumnos si tiene más de uno. Simplemente clique en la pestaña con el nombre de su estudiante. Aquí, aquí, para cada uno de sus hijos, para ver su formación acá abajo. Las pestañas bajo navegación muestran en orden. Notas de asistencia. Notas actuales. Mi asistencia se muestra aquí. Vitorial de calificaciones de registros en el condado y otras escuelas fuera de GPS, incluso fuera del país. Y luego, notificaciones por email. Configurar cómo desee recibir una notificación. Agregar otro destinatario de correo electrónico. Y configurar la frecuencia con la que quiere recibir notificaciones sobre sus estudiantes. Y luego puede ver mi horario. Esta pestaña muestra las clases de sus estudiantes. Este año escolar. Las preferencias de la cuenta. Muestran su perfil. Nombres de usuario. Y contraseñas se encuentran aquí. Acceso a formularios en línea. Un enlace a ScoopPay para pagos en línea. Esto necesita estar conectado al trabajo. Y transportación. Información sobre el número de autobús. Recogida y entrega de sitios por la mañana y por la tarde. Aquí está Scoogie. En esta pestaña. Esta pestaña le ofrece un enlace único para conectarse con la plataforma de aprendizaje utilizada en el GPS. Aquí en Scoogie. La creación de una cuenta de Scoogie. En el siguiente segmento. Les explicaremos cómo crear una cuenta de Scoogie. En orden para adquirir o recuperar su código de estudiante para crear una cuenta de Scoogie. Por favor, entre al portal de padres o crear una cuenta. Como les acabo de enseñar ahorita. Primero, me entra al portal de padres en PowerSchool. Aquí es donde encontrar el código de acceso a Scoogie de su estudiante. Aquí en este link. Para ir a la página de PowerSchool. En el 2. En el lado izquierdo de la pantalla. Debajo del panel de navegación. Desplácese hacia abajo. Y haga clic en el icono de Scoogie. Aquí ingresaría su nombre de usuario y su contraseña. Luego, debajo de navegación. Aquí está Scoogie. Y ahí podrá ver su código. En la ventana principal. Encontrar el código de acceso exclusivo de Scoogie de su estudiante. Este es el código que necesitará para configurar una cuenta para padres en Scoogie. Copia el código. Seleccione el código. Le haga clic derecho. Copiar. O Control-C en la computadora. Y vaya a www.School.com Aquí. También puede escribirlo con cuidado para escribirlo en el siguiente paso. Este código aquí lo verá. Para crear su cuenta de Scoogie. Que se conecte a la cuenta de su estudiante. Necesitará lo siguiente. Primero, una dirección de correo electrónico. Diferente a la dirección de Gmail. De HCPS. De su estudiante. Si tiene varios estudiantes en las escuelas de HTP. Solo necesita un correo electrónico. Y una cuenta para conectarse a todas sus cuentas. Dos, código de acceso a Scoogie de su estudiante. Los pasos para obtenerlo se encuentran arriba. Debajo de navegación. Y luego, viendo el código en Scoogie. Donde dice Scoogie. Tres, una contraseña para su cuenta. Scoogie les pedirá a los padres que crean una contraseña. Para crear una cuenta. En Scoogie, los padres y los alumnos tienen cuentas separadas. Por lo que deberá crear una contraseña memorable para su cuenta. Escríbalos. Suena su guarda. En un lugar seguro. Hola. Mi nombre es Jelan García. Y te voy a asistir en parte 2 de el uso de Scoogie y PowerSchool. So, aquí donde estamos. Estamos creando la cuenta de padres en Scoogie. So, primero vaya a www.Scoogie.com y dale clic a Sign Up en la esquina de arriba a la derecha. Después, seleccione la opción de Parent desde el menú. Ingrese el código de acceso. Desde PowerSchool, clic derecho, pegar o Control-V para pegar. O escribe el código con cuidado como se muestra en el paso 1 anterior. Varias cuentas pueden usar el mismo código de acceso a PowerSchool. Siempre que cada cuenta tenga una dirección de correo electrónico diferente. Si tiene una cuenta de Scoogie existente, puede vincular las dos cuentas más tarde. Pase 3. Complete la información de la cuenta y haga clic en Registrarse. Puede agregar un niño adicional más tarde. Tendrá un código de acceso único para cada niño. Una vez que haya completado la información, recibirá un mensaje de bienvenida. Asegurarse de que sea la escuela de su estudiante. Aquí son los mensajes adicionales que vas a ver. Haga clic en Next para terminar el proceso. Ahora estamos en Navegando Schoology y actualizando tus preferencias. Primero, la página de los anuncios de la escuela vas a ver. Y cuando el nombre del padre está en la vista, está en la página de anuncios de la escuela. So, cuando ves esta página, el nombre del padre está arriba en la mano derecha de la ventana. Puedes hacer clic en el nombre y después vas a ver la información del estudiante. Para ver la información del estudiante, dé clic en el menú al lado de su nombre en la esquina de arriba a la derecha y seleccione el nombre del estudiante. 4. Viendo Tarea Recientemente Calificada La columna de arriba a la derecha contiene las calificaciones recientes. Debajo de Calificaciones Recientes, dé clic en cualquier de las categorías para más información sobre materiales calificados en Schoology. 4. Viendo las clases y cursos De clic en el menú de las clases y seleccione la clase que quiere ver. Si no puedes ver las clases, entonces tal vez necesitará cerrar la sesión y iniciar la sesión otra vez. Esto pasa no muchas veces, pero cuando pasa, esos son los pasos que necesitas tomar para que los puedas ver. 5. Próximas Tareas en un curso Cuando estás en un curso, puedes ver las tareas y evaluaciones que vienen en el calendario en la mano derecha de la ventana. Si haces clic en la tarea específica, puedes ver más información. Hay otra manera de ver el calendario que está disponible cuando hagas clic en Home, en la parte de arriba, y después Calendar, en la parte izquierda de la ventana. 6. Viendo los materiales del curso En la vista del curso, puedes ver los materiales del curso, incluyendo tareas y asignaciones calificadas de Schoology. También puedes ver las publicaciones de tu clase y puedes enviar un correo electrónico a tu profesor o profesora. Nota. La sección de calificaciones debe ser usada únicamente para ver asignaciones calificadas de Schoology. No es una reflexión exacta del grado en el curso específico, porque no todas las asignaciones están en Schoology. Para ver las notas exactas, debes de usar tu cuenta de PowerSchool y haga clic en tu estudiante. 7. Enviando un correo electrónico a tu profesora Cuando estás en el paisaje curso, para enviar un correo, haz clic en la imagen admin en la mano derecha de la ventana, debajo del calendario. O cuando estás en el paisaje curso, haz clic en Miembros en la mano izquierda de la ventana, y después haz clic en el sobre que está cerca del nombre del profesor o profesora. Por último, haz clic en Enviar mensaje 8. Actualización de las configuraciones de la cuenta La actualización de tu cuenta, las notificaciones de la cuenta, y cómo agregar a estudiantes, puede estar encontrado en el menú desplegable en la mano derecha de la ventana. Cuando ha agregado a su segundo estudiante, va a anotar un segundo menú. Use esto para chequear a sus dos estudiantes. Para agregar estudiantes adicionales, vas a necesitar salirte de Schoology y entrar a PowerSchool. Después, a la izquierda de la pantalla, debajo del panel de navegación, necesitas ir abajo y haga clic en la imagen de Schoology. En la ventana principal, encontrará el código especial de sus estudiantes o estudiantes de Schoology. Copie el código. Seleccione el código y haga clic con el botón derecho y después seleccione los botones Ctrl-C para copy. Regrese a Schoology, haga clic en el menú a la par de su nombre, y después seleccione el que diga Agregar Hijo y pegue el código. Puedes hacer clic con el botón derecho y seleccione Pegar o puedes seleccionar los botones Ctrl-V para pegar. 9. La configuración normal por la sumorización de los correos electrónicos está en off. Haz clic en off para accesar el menú despegable y cambiarlo a on. Después, seleccione la frecuencia de tus notificaciones de actualizaciones. Este puede ser semana o diario. Finalmente, elige el tiempo y el día cuando quieres recibir las actualizaciones. No es necesario encender el Overview Submissions email porque no es 100% exacto. Las asignaciones pueden ser anunciadas en Schoology, pero entregado en papel. Estas asignaciones van a decir tarde, aunque estaba entregado a tiempo. Esto termina esta presentación del uso de Power School y Schoology. Muchas gracias a Valentina Messner, María Ángel Zamora, Dubrasca Lozano Pérez y Jalen García. Esta es parte de Henrico County Public Schools. Gracias.